¿Qué tal amigos? Hoy tenemos un nuevo video con las estadísticas de la jornada 5 Ya se clasificaron cuatro equipos nuevos a la fase de octavos Aún falta una jornada Hay siete lugares aún disponibles Algunos equipos ya nada más falta checar en última jornada en qué lugar califican Si en primero o en segundo lugar Pero bueno, aquí vamos Comenzamos con el grupo A El Liverpool está en la cabeza con ocho puntos Ranger con seis, Napoli con seis y el Ajax con seis Aquí aún tienen vida los cuatro clubs Aún no hay nada definido La jornada 5 terminaron El Napoli y el Ajax empataron dos a dos Y el Liverpool le ganó en casa al Ranger dos a cero El Ranger que durante las primeras tres jornadas estuvo de líder Se está complicando ahora con los últimos dos juegos perdidos A ver cómo le va la jornada 6 Ya que se enfrenta al Ajax Y el Liverpool se va a enfrentar al Napoli Aún queda cupo para estos cuatro equipos como les comentaba Y a ver a ver quién se los lleva Quiénes son los que avanzan Avanzamos al grupo B Lo comanda el Valle de Ibercruz en ya calificado desde la jornada pasada Falta el Inter Perdón, el Atlético y el Porto se juegan en el segundo boleto Ambos con siete puntos La jornada 5 terminó con victoria del Porto sobre el Atlético Y el Ibercruz en el le ganó al Lyon 3 a 0 La próxima jornada van Atlético de Madrid-León Y el Ibercruz en Porto Los que están jugando son el Atlético y el Porto Así es que el Atlético va contra el Lyon eliminado Y el Ibercruz en líder Va contra el Porto El Porto está un poquito más complicado Pero pues no hay nada imposible Pasamos a la jornada al grupo C Aquí ya está calificado el Bayern Múnich Y están empatados en puntos Barcelona, Inter y Arsenal La jornada 5 el Inter le ganó 2 a 1 al Arsenal Y el Bayern empató contra el Barcelona El próximo juego ya que son los que están calificados Bueno, perdón el Bayern Los que se juegan El Arsenal se tendrá que ganar al Bayern Si quiere avanzar a la siguiente ronda Y el Barça y el Inter empatar O igual ganar y por diferencia de goles Todos necesitan ganar Tanto el Arsenal al Bayern como el Barcelona ganar al Inter O el Inter ganar al Barcelona Muy complicado este grupo Para el segundo cupo El Bayern ganar y en los bajas de primer lugar Pasamos al grupo D Donde el Tottenham líder e invicto Va al mando Con 3 unidades Lo sigue el Marsella con 6 Y el Frankfurt con 5 Y el Sporting de Portugal con 4 Esos tres clubes también tienen todavía posibilidad de calificarse por el segundo lugar Ya nadie le ha ganado el liderato al Tottenham La jornada 5 quedó así El Tottenham y el Frankfurt empatados 1 a 0 Frankfurt fue el paso perfecto De todos los juegos ganados Pero no pudo quitarle el invicto Y el Marsella perdió en casa 2 a 0 contra el Sporting de Portugal La próxima jornada va Entre Frankfurt contra Marsella Ahí tienen que ganar cualquiera de los dos Para avanzar Y el Sporting de Portugal También el Sporting tiene que ganar el Tottenham Y quitarle el invicto Para poder avanzar a la siguiente ronda Los tres clubes aún tienen vida Salvo el Tottenham que está en primer lugar Y nadie se lo gana Pasamos al grupo E Aquí ya está calificado el Chelsea y el Milan Salzburgo y Fenerbahce Pues ya no se juega nada Más que tanto el Chelsea y el Milan Para ver quién califica en primer lugar La jornada 5 terminó así Chelsea y Fenerbahce 0 a 0 Y el Milan le fue a ganar al Salzburgo 2 a 1 En su caso El próximo enfrentamiento es Fenerbahce a Salzburgo y el Milan y el Chelsea Deciden quién queda en primer lugar Y en segundo lugar El grupo F Se acaban de calificar en esta jornada El Leipzig y el Real Madrid AECA, Atenas y Celtics están fuera Este es lo mismo Leipzig y Real Madrid en la jornada 6 Se van a jugar el liderato del grupo La jornada 5 terminó El Leipzig le ganó al Celtic 1 a 0 Y el Real Madrid le ganó en casa A la ECA, Atenas Próximo enfrentamiento Real Madrid y Leipzig se decide en el liderato Quién califica en primer lugar Y quién califica en el segundo Ya ECA, Atenas y Celtic Ya nada más es un juego de compromiso Pasamos al grupo G El Roma invicto Paso perfecto 5 juegos, 5 ganados Dortmund 7 Manchester City 6 Y Galatasaray eliminado El Dortmund y el City se juegan la calificación Para el segundo lugar Ya no le quitan el primer lugar a la Roma La jornada 5 terminó así El Dortmund le ganó 2 a 0 al Galatasaray Y el Roma le fue a pegar al City Sorpresa, la Roma le pegó al City 1 a 0 en su casa El próximo enfrentamiento es el Galatasaray contra el City Necesita ganarle al Galatasaray para calificar Y el Roma, Dortmund El Dortmund necesita quitarle el invicto al Roma para calificar Siento que tiene más fácil el acceso al City Pero bueno, en este torneo nada es definido Cada juego se lleva a cabo y siempre hay sorpresas Y esperemos a ver quién gana Pasamos al grupo H Ya está calificado prácticamente el Paris Saint Germain El Benfica Se sigue con 8 puntos El Manchester United con 6 y el Juventus con 3 Aquí en este grupo Aún no está definido que el Paris Que esté calificado Ya que ahorita les vamos a decir Cómo terminó la jornada y cómo viene la jornada 6 La jornada 5, el Paris Saint Germain y el Manchester United Terminaron 0 a 0 Un buen juego Muchas aproximaciones de los dos equipos Pero ninguno notó Cabe mencionar que aquí no jugó Cristiano Ronaldo No lo metieron Como en la vida real no se ha tomado mucho en cuenta Y bueno, la Juventus le pegó 2 a 0 al Benfica La próxima jornada ¿Por qué les digo que la Juventus Perdón, que el Paris no está calificado? Van Benfica contra París Y Manchester United contra Juventus Observen cómo está el calendario Benfica tiene 8 Si gana, llegaría No, sí, perdón Sí, ya está calificado el Paris Porque aún así de perder el El Benfica Aún así de perder el Paris contra el Benfica El Benfica llegaría a 11 Y el Paris se quedaría en 10 Y el máximo que alcanzaría el United en caso de ganar a la Juventus Llegaría a 9 Hasta que el problema está entre el Benfica y el París Perdón, el Benfica y el Manchester A ver quién de los dos califica Pasamos a qué equipo ha hecho más goles El que lleva más goles es el Bayern Leverkusen con 15 El Marsella sigue con 9 El Napoli 9 Y el Paris Saint Germain lleva 9 goles ¿Quién es el que más goles le han remitido? Sigue siendo la Juventus Pero ya se le acerca el Napoli con 10 goles Marsella 9 El goleador es Herling Haaland Cristiano Ronaldo Con 4 muy hasta abajo Darwin Núñez y Luis Suárez del Marsella Creo que ya está decidido el goleo Al menos que en esta jornada pasen sorpresas Porque no, no hay que esperarse Todo puede pasar Pero bueno amigos, con esto cerramos el video Por favor suscríbanse al canal Necesitamos suscriptores Visiten nuestro canal Ya nos vamos subiendo los videos Los partidos de los juegos completos Yo creo que hasta que empiecen los octavos Hoy tenemos estamos haciendo highlights De cada enfrentamiento Para que vean que todos los juegos los jugamos Creo que somos el único canal Que juega todos los juegos de la Champions Vamos retrasados Pero tenemos que terminar la jornada 6 En esta semana Para comenzar ahora con el torneo del Mundial Con el torneo del Mundial Estamos esperando actualización Del FIFA Para que ya tengamos las plantillas oficiales Y bueno amigos Con esto cerramos el video Por favor suscríbanse Insisto, suscríbanse Comenten, compartan Y bueno, cuídense Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!